¡Hola, hola! Acompáñame en lo que fue mi día el día de hoy. Aunque hoy empecé grabando ya como desde las 2, teníamos una cita para Samantha en el dentista, así que pues aquí nos fuimos. Y como la cita fue a las 2, pues mi mamá no me pudo cuidar a Noah, así que tuve que llevarlo. La razón que no me lo llevo es porque ahorita se pusieron así como muy delicados, ya no quieren que lleve uno a los niños por lo del COVID, no quieren tanta gente. Y aparte también que no me lo llevo porque ya es un niño que anda para allá y para acá. La cita para Samantha era solamente para un chequeo y una limpieza, les ponen como vitamina en sus dientes. Y ay no, yo sé que tengo mi Ben bien sucia, bien polvorosa, pero bueno, no la hemos limpiado desde que la sacamos del dealer, la verdad. Pero yo creo que mañana es el gran día. Y ya que llegamos aquí al dentista, Noah ya reconoce, pues también lo traigo aquí a él para el dentista. Y lo primerito que él hace es ver los pescaditos, le súper encantan. Pero ya después se aburre, ya después empieza a travesear, a subirse a la silla, si pues es algo que no me gusta. Yo sé que es un niño, pero pues me siento muy incómoda por las personas, no sé qué vayan a decir. Y pues ya en la cita le tomaba unos rayos X a Samantha y me dijeron que tenía como el principio de una carie, así que se la tenían que arreglar. Y ahí mismo como en cinco minutos se la arreglaron. Y después también me la refirieron ahí donde ponen frenos porque me dijeron que tal vez vaya a necesitar frenos o otra cosa, ya que su dentadura como al momento de cerrar no queda bien. Y por cierto, muchos se han burlado pues de sus dientes de Samantha, pero pues eso se arregla. Pero en cambio tu personalidad tan fea lo dudo mucho para esos que le tiraron tanto a mi niño. Ya después de la cita de Samantha me fui corriendo por Kimi, ya que tenían una cita los tres para cortarles el pelo. Y vean a Noah, aquí ya se lo habían cortado, después a Kimi y pues ya por último a Samantita. La única que no se cortó el pelo esta vez fue Danita y pues Danita se quedó en casa de mi mamá. Pero vean a Noah nomás corriendo para allá y para acá me dije no, ya va a ser la última vez que hago la cita para los tres juntos porque Noah se enfada de estar tanto ahí. Vean qué bonitas quedaron mis princesas. Ya después ahí nos fuimos a casa de mi mamá pues a recoger a Danita y pues también aquí me quedo un ratito viendo novelas con ella. Y vean aquí está mi Danita ahora sí jugando con su hermanito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Bye.